A Samuel García no me lo molesten, a él no le toca el agua, eso le toca la Conagua, no le toca la luz, eso es de la CFE, no le toca la seguridad, eso es de la Fiscalía. Sí, él nomás es el gobernador, bonito payaso el que eligieron, y encima se enoja. En su conferencia de prensa lo vemos tan enojado, tan fuera de sí, vemos a un Samuel García frustrado, muy diferente, al que andaba disfrazado de voz laillir. ¿Qué pasó? Está más fácil ser influencer que gobernador, ¿verdad? Me mientan la madre, dice. Esas no son maneras de hablarle al pueblo que votó por ti. Si la gente está padeciendo la inseguridad, el aumento del precio del transporte, la falta de agua, que es lo más grave ahorita en este momento en Nuevo León, no les pidas que te hablen bonito, están encabronados y con justa razón. En Nuevo León tropezaron dos veces con la misma piedra. ¿Y cómo quiere el señorito que le hable a la gente? Si de por sí anda todo sin bañar con este calorón, pues cualquiera anda de genio. ¿Y tú en tu casita bien a gusto, con agua todo el día? ¿Qué vas a saber tú, Samuel, de lo que está padeciendo la gente? Ayudándole a las personas a cargar las cubetas de agua, por favor. Una verdadera ayuda habría sido, por ejemplo, no provocar esta situación. Ahorita vas a aguantar, Vara, todas las críticas, porque a pesar de tener tan poco tiempo en el gobierno, no han podido resolver nada relevante. Tú y Mariana, porque discúlpame, ya sé que no te gusta que te la toquen, que porque no es funcionaria ni recibe sueldo. Número uno, Samuel, ¿a quién crees que engañas? Digo, todo el mundo sabe que ese sueldito que recibes no es más que una cantidad simbólica comparada con tus verdaderos ingresos fuera de ser gobernador. Aunque no recibiera sueldo Mariana, no me la imagino pasando penas porque no trae lana. Y número dos, ¿cómo que no es funcionaria? Entonces, ¿qué estaba haciendo el día que se puso a darle órdenes a las Fuerzas Armadas de Nuevo León? ¿Qué estaba haciendo con una oficina en el Palacio junto a la tuya? ¿O por qué crearon esa fundación sin razón de ser que se llama Amar a Nuevo León o algo así le pusieron? Para meterla al gabinete, porque es obvio que va a tener aspiraciones políticas después de tu gobierno. Guarden este video, de mí se van a acordar. Porque no me sorprendería que Mariana se lanzara para senadora o para gobernadora. A ver si vuelven a votar por otra influencer, a ver si les quedan ganas. Claro que te toca gestionar todo lo que ocurra en tu estado. Lo que pasa es que no tienes la capacidad para hacerlo. Es más, yo misma quise confiar en ti ahora que el presidente de México en la conferencia ahí en Nuevo León nos dijo tranquilos todos, denle la oportunidad, pobrecito, mírenlo, viene llegando. Pero no, señor. No se puede ser un inepto y además salir a pedir que le hablen bonito. Y salir en una foto cargando una cubeta de agua no es trabajar. Lo más triste de todo es que en esta foto está rodeado de señoras bien risueñas, todas contentas porque las visitó Lord Samuel. No se dan cuenta de la velocidad con la que Nuevo León está decayendo. En campaña el señor mandó poner espectaculares por todo Monterrey que decían, yo soy el único que va a defender el agua. Sí, pero el agua de las 15 empresas que consumen toda el agua de la región, no la de los ciudadanos. Porque claro, es mejor llevarse bien con los empresarios y tú tener agua en casa que llevarse bien con la gente que ahorita huele bien feo. Pero total, ya te pusieron en el puesto, ¿verdad? Qué lamentable ver a un Samuel tan derrotado antes de cumplir un año de gobierno. Qué lamentable verlo todo frustrado porque creo que ya se está dando cuenta de que gobernar es un poquito más difícil que hacer historias. Digo, si no fuera por el respaldo que tiene en este momento del presidente López Obrador, ya la gente lo habría sacado a patadas del palacio de gobierno. Urge una solución para la gente de Nuevo León. No un político que salga a decir que ninguno de esos problemas le interesa.